Te gusta el mueve, mueve Tu cintura y no te pares porque uno se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegue Dame un tajo mami de ese mulo Arriba la mano Y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi pachi Que si todos, titirimundache A mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve la tiene tapadita Y pa, pa, pa Para la pista, hombre y mujer Y a la gente mayor que no se asombre Y yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Pa' que goce con Sandy Papo Pégalo, pégalo Y me estapo del aburrimiento Te vas, lo siento Soy DJ, súbeme la música a los 100 Pa' arriba, pa' abajo Pa'l centro, pa' adentro Meneando contigo Que bien yo me siento Te hablo así Porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre Me como una paella Y pa, 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 pa Una estrella Yo quiero alcanzar De Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaba Y junto a mí Sandy en sí Te encuentra la mapada Ven y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a mover El mueve, mueve Te gusta, mueve Música Música Cuánta emoción tiene esta canción El mueve, mueve Causando sensación Esa mujer está caliente Como una chimenea Es la light the way Como ella lo menea Técadera y cintura Ella está bien preparada Lo mueve, lo mueve Y no se quiere parar Ella dice que lo único Que quiere es gozar Como una mujer Así es que yo me quiero casar Así que déjame agarrarte Por la cintura Y menealo Con mucha soltura Ven a moverlo Pero sin detenerlo Preguntas por qué Porque yo quiero verlo A mover mujeres Que aquí hay soporte Desde el polo sur Hasta el polo norte Bailen de nuevo Bailen de nuevo Que aquí se mueve Y yo sé que te gusta El mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Mueve Te gusta, mueve Mueve Te gusta, 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 mueve ¡Mueve! ¡Mua, mua, 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 mua! Tiramos la mola como un alacrán y dijimos que iba siendo parte del plan ¡Aquí vamos! ¡Comenzamos un alacrán! ¿Saben quién llegó? ¡El alacrán! Se sienten en una mesa, piden una cerveza, es hora de bailar con quién? Con ese se queda a la mesa, dejo el trago y yo me paro El mozo dice, otro, yo le contesto Es el alacrán que te pica y no es ningún proyecto para esta Nadie se atreve a llamarle el veneo y chivirín, chivirín Mira una jeva y también ella me mira loquísimo Y va a sandio el paloma bailar contentísimo Me tope el alacrán y le digo, ¿qué te pasa? Me regalo un trompón y con mi jeva va pa' su casa Típico el alacrán, se llevó tu jeva y lo dijo la que Típico el alacrán, pícalo, 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 pícalo Típico el alacrán, se llevó tu jeva y lo dijo la que Típico el alacrán, pícalo, 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 pícalo Él anda en un BMW convertible, dinero en el bolsillo para echar combustible Lo ven por el puerto o por el malecón, corre tiki, 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 tiki Del musicón, anda a cero milla y no usa el cinturón Y fue quien le quitó la morena al tiburón En cuestión de mujeres se le dice en alacrán Tiene mola de castor y pica como un alacrán Es su misión día tras día, no ha tenido problema todavía Alacrán, alacrán, no tiene remedio Atropellando, mujer que se le mete en el medio Ese alacrán no tiene mamacitas, le gustan las viejas Momencitas, le gustan las gordas Momencitas, le gustan las flaquitas Sé que él está lo que ella necesita Oh my God, pero esa alacrán sabe más que el tiburón Tépico el alacrán, se llevó tu jefe, no dijo nada Tépico el alacrán, pígalo, 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 pígalo Tépico el alacrán, se llevó tu jefe, no dijo nada Tépico el alacrán, te pico con santi papo Gigi Tépico el alacrán, te pico, te pico, el alacrán Tépico el alacrán, te pico, te pico, te pico Tépico el alacrán, te pico, 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 era la gran. Te pico, te pico, te pico, como los de bailar. Te pico, te pico, te pico, era la gran. Te pico, te pico, te pico, monjos. Oh, ajá. Oh, ajá. Oe, oe, bueno pa' bailar. Oe, oe, bueno pa' gozar Oe, oe, bueno pa' bailar Oe, oe, bueno pa' gozar La gran sensación otra vez con mi canción Y una nueva audiencia con mucha emoción Pues yo traigo fiesta, todos gritan ¡Sí! Es primer impacto porque ocurrió así Así que volveré Volví y vuelvo problemas conmigo Sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen letras de Sandy Papo Música de Don Pavel Y es pa' que te molte, pa' que te embruje ¡Cuidado si me pisa! Pues no me empujes Ni con la grúa de un ritmo loco Y me doy un trago Pero con coco No traigo poco Yo no te escucho ¿Cuándo trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor Mmm, ok, así es mejor pa' gozar Lo mato, héroe, bailando, bueno pa' bailar Lo mato, héroe, bailando, bueno pa' gozar Lo mato, héroe, bailando, bueno pa' bailar Lo mato, héroe, bailando, bueno pa' gozar Traje un ritmo compayable, variable Un ritmo pegajoso, un ritmo bailable Sumo los MC y yo empecé con mi C Soy papo, mucho gusto esto Y a su merced Sardo the night I want to move my party Acosando y le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta Y empezamos a rapía Y a ratos Pusimos a la gente a pompía Pues como vespes Y una buena vespes Toma Prestale tu Jepa, papo, pa' que se la coma Que traiga a tu hermana Que deja a su hermano Que busque una amiguita Que yo le meto mano Para las mujeres Soy zorro No corro, socorro Muchachos, tráiganme mi gorro Esta noche es para vacilar Beber, sudar Bailar Y gozar Oe, oe Bailando Bueno pa' bailar Toma Oe, oe Ya está Bueno pa' gozar Toma Oe, oe Bailando Bueno pa' bailar Toma Oe, oe Ya está Bueno pa' gozar Hey, sí Sandy, papo Ajá Sabe pa' qué Pa' que gozar Con Sandy, papo Wee, o, wee, o Dónde están las mujeres Que no la veo Si aparece alguna Yo lo meneo Con el rico, el pobre El bonito, el feo Pa' ti que acto en pan Mira a dónde van Y ahora grito Como un capitán Capitán, capitán Que sube la marea Está chavar de aquí Si usted no lo menea yo Mira como todos van Bailando Mira como todos están Tomando Mira como todos van Gozando Mira como todos Quiero volver a empezar Como Marimar Que hora es Hora de bailar Y traigo la bomba Como Vico y Doño Y el que no baile aquí Yo le grito Hey, oe, oe Bailando Bueno pa' bailar Toma Oe, oe Bailando Bueno pa' gozar Toma Oe, oe Bailando Bueno pa' bailar Toma Oe, oe Bailando Bueno pa' gozar Hey, sí Sandy Papo Pa' que baile con Sandy Papo Bailando Bailando Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana Gozaló Me levanta las manos Ojo Yo voy pa' allá Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana Gozaló Me levanta las manos Ojo Yo voy pa' allá Aquí voy hoy yo De nuevo De nuevo te digo Parigua Yo puse un huevo Soy papo El de Sandy Papo Yo te lo pruebo Que al que aprime tigra Yo le rompo Me gustan las mujeres Como ratón el queso La pigo por amor No por un par de besos Por supuesto Un público espeso Todas las mujeres Que me den un beso Que se metan a la pista Y se muevan Hasta en esta prueba Ya que esta canción Es la nueva Que beban Que bailen Que brinquen Y gocen Soy el MC Pa' los que no me conocen Me gusta divertirme Me gusta la bebida Y bailo Porque la música es mi vida Siempre a mi lado Una chica atrevida Un viernes social Empezó la movida Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana Gozaló Me levanta las manos Ojo Yo voy pa' allá Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana Ojo Me levanta las manos Ojo Yo voy pa' allá Desde la mañana Yo he trepado en mi rama Y sin ningún drama Me tiro de la cama Y tengo un trozo de cosas pendientes Me aprieto, me baño Y me cepillo los dientes Después agarro la toalla Y me seco En la cocina doy un hit Como José Cancén Por supuesto Me comunico con el rapero 5555-5660 Yo Sandy ¿Qué pasó? What's up? Yo soy Sandy Y yo Para que lleguemos allí Así que súbele Que súbele el volumen Al G Como un hit Ya sabe lo que pueda pasar Siempre y cuando el gorro Se tenga que usar En la radio Otro tema que decía Sí Esto es Sandy Tapón Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozalos Me levanta las manos Oh oh Yo voy pa' yo Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozalos Me levanta las manos Oh oh Yo voy pa' yo Y el mambo que dice así Y yo voy pa' yo Y yo voy pa' yo A fuerza tocando bocina Me levanto como si un cambio Me paso por encima El dolor de cabeza ataca Ay Dios mío Me muero de la resaca A las 6 am Cerramos con broche Me levanto Pego el mismo humo de anoche Ahora acabo otra vez Ajá Usted haya el chip Una toalla y directo pa' la playa Enseguida me encuentro con Marisol En la arena Tomando un poco de sol Le invito y me llevo A una copa de vino Nos fuimos Lo que pasó fue divino Mucho sexo y caricias Completas de amor Y cuando yo lo hago Lo hago con sabor Miro mi reloj Y me tiro de la cama Se acabó Mi pan El fin de semana Ya llegó La movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozalos Me levantan las manos Ojo Yo vuelvo yo Ya llegó La movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozalos Me levantan las manos Ojo Yo vuelvo yo Y el mambo Que sigue así Música Que buena está Con la movida Vamo a bailar Estar movida Vamo a gozar Fin de semana Vamo a vacilar Con la movida Que buena está Con la movida Vamo a bailar Estar movida Vamo a gozar Fin de semana Vamo a vacilar Música Esto es MC Papu San Dizzi Música Entro bajo un ritmo contagioso Aplaudes, gozas, pues no hay nada peligroso Canto hip hoperengue aunque ahora sea el único Calma, calma que no es pan del cúnico Papo, con la introducción, con emoción en esta canción Es el boom de la guira y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, aunque no sea de los sabrosos del verenco revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos de Ventura Ajá, pero con Coco La roca, pero no te vuelvas loco Desde mi party, hombre, vea, over here Y aquí yo Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo de pie Hey, hey, es hora de bailar Es hora de calle Hey, 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 es hora de bailar Hey, 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 es hora de bailar Tiquiri, ho Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A la chica estoy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste Poseaste, hiciste señas Pitaste y arriesgaste Y jugaste sea poteta, Sandy, papo, bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con MC, papo y Sandy, así ya tú gozaste Que no bailaba bueno, ya tú empezaste Y con mi ritmo, si quieres, ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es MC, papo y Sandy Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo de pie Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo de pie Hey, 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 es hora de bailar Ya escucha de calle Hey, 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 es hora de bailar Ven y vamos a beber Hey, 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 es hora de bailar ¡Mambo! Avanzando, terminando, finalizando Here I come, here I come No me estoy cansando Esto no es candela, pero cuidado si te quema Un poco de lo que sé para ti es un problema En vivo, desde el Alto Manhattan Yo vengo, tengo sabor Trigueño, amor You wanna be down with me? No es inglés sin barreras Entonces follow me A mi casa Oh, oh, aquí algo pasa Soy como un cohete disparado por la NASA Rápido, veloce, mi carrera no se anote Soy el corre de caminos, big, big, gusto el coyote Uno buenos tenis, un pantalón, un blazer ¿No te gustó? Ok, llámate al Manga y Glaser Este es por Nueva York No es de Europa ni de Jaina ¿Qué pasó con la música? Súbeme esa vaina Hey, hey, es hora de bailar Con el mundo del pie Hey, hey, es hora de bailar Es hora de cantar Hey, 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 es hora de bailar Hey, vamos a beber Hey, 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 es hora de bailar Ay Y eso pa' ya Con fuerza Y todo el mundo gritando Y todo el mundo gritando Hey, hey, hey Esto fue Sipapu San Díaz 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 Sipapu San Díaz Sipapu San Díaz Ella es mía o va a ser mía right now Tiro la muera como un alacrán Tú sabes, eso viene siendo parte del plan Pido su nombre y me dice Que Pepsi, que Pepsi, que Pepsi, que Bárbara, que chica más sexy Sexy, ta buena en la noche sepa, tan bienvena, que chica la tunería, que se pasara y se dos... Sexy, ta buena y esta, bien buena pero sexy, bien buena pero sexy, bien buena pero sexy, bien buena pero sexy, I know you like it sexy, la dos... Llegamos a un restaurante con estilo bien casual, bonito y elegante Quiero ser el causante y una noche especial para quien será mi amante Prendimos la velita, conversamos y después a mover la colita Pero no resultó nada y me di cuenta que ella era una interesada Pero no me importó, loco Juan Chiste o my neighborhood, nadie la resiste Le daré un buen premio, para que la conquiste Eres su tentación, ya sé que caíste Así que perdiste, porque ella es mía y la piro Vean hasta policía, loco prenda que mira Porque sigue siendo una chica Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, está todo Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, está todo Sexy, I know you like it 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 Sexy, está todo Sexy, está buena y está Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, está todo Sexy, I know you like it 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 ¡Gracias! Música Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger You look at me you say yes, yo dance, Miguel que te puso a bailar Y gritaron, aleluya, yo bailo con tu jeva Y yo bailo con la suya, homenaje a Selena y grita Y mimi, mimi, mamba, la gente que no baila Entonces que se salga pa' afuera, pa' donde Pa' la calle sin cotorra, yendo la cadera Y me mando pa' la, ay, oh, hey Bailaron con la hora, yes, ok Y es que nuestro concierto yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó la sobreventa de taquillas Que dicen, va buena noche a las nueve Con su tema chica sexy pa' gozar y el mundo me mueve Me meto corazones como si yo fuera un papo Te doché que goce, junta Sandy Papo Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sandy Papo ya empezó I-I-I-I-O Es muy divertido, sí señor I-I-I-O Hay un mayo Hay un mayo Sí, yo A Venezuela le doy gracias por su apoyo Sí, vale, comiendo arepa y pabellón criollo Estoy paso por España, me llevo la guapuera Así que dale tu cuerpo, alegría, me apelera Sin pena En Chile y Ecuador me brindaron una cena Arranco pa' Colombia y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista Dime, ¿y tú quién eres? Sé que soy Como dice Juan Luis Guerra Aquí voy Junto pa' Abel y a Fopi Monkisi, Monkibu Así que Tristón, Copi Siento con mi gente y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira Si vos tú me hiciste Bueno, entonces lo hacemos Y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar, yo quiero gozar No quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Que pa' donde tú vas Con tantita Poco y pa' bailar Ven a bailar A sudar A reír Y a gozar Porque yo quiero que Tú bailes conmigo Vamos a beber A cantar Y a saltar A brincar Todo el mundo me encanta Cuidado una bomba explotosa Mis papas que vienen Arrasando con todo Soy rápido Por eso me puso papo Mi hermana Tengo papo Por la noche Y papo Por la mañana Somos dos fuerzas Que se unen Se atan Uno viene del Trump Y el otro de Manhattan Estos son dos locos Digo you and Stan Oído Piki Ingle Very good my friend No clavezo que te mete el piano Esta vez para poner a mover A los marcianos Te haremos una música Como ninguna Seguro que tendremos Un concierto en la luna En el arte me la busco En el baile te la luzco En el pari que no me quitan Me meto a lo busco La gente bailando En la pista sudando Sigan bailando Estamos acabando Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo te quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sigue bailando Y coge mi mambo Que palo no tu vas Yo te quiero bailar Yo voy a bailar Ven a bailar A sudar A reír Y a gozar Porque yo quiero que Tu bailes conmigo Vamos a beber A cantar Y a saltar A brincar Con el mundo Me encanta Si te quiero bailar Pero no te quiero bailar Gracias Es que salgo y unatuva jaja Pero no te quiero bailar Música You are gone once again, aquí vengo de nuevo No quieres nada viejo, vengo con uno nuevo Caliente the people, la gente Sandy papo y mi ritmo está presente Good, well, bien bueno, sabroso You wanna be down, pequeño revoltoso Es que estoy dedicado para crear la bulla Puyaca, puyaca Sin que el disco se concluya Mi gente, the people from downtown, midtown They wanna be with our soul They wanna be on the stand, donde estás caliente La música está buena, la gente es mi público Y yo soy el que suena, mi gente evita que yo pare y no siga Van a gritar por mí para que yo prosiga Hello, you hear me, hello Me escuchas, I know you want my autograph Pero la gente escucha, if you wanna get high Tienes que hacer la fila No jugo, cerveza, pero tomate un cequila Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela Cuidado si te quema porque tú estás prendido en candela Cuidado si te quema porque hay un aprendido en candela ¡En candela! ¡Órale pues! ¿Qué pasa, manito? A esa tipa que está al frente voy a agarrarle un brazo Que se ven bien bonitos y así la gente cree que son dos buenos hermanitos ¡Caliente, caliente! Díselo a la gente, no creas que es ese tipo el que aquí está presente Sandy, papo MC, Spike también aquí, ma' pa' si pro no, chao Continúo, cantando a dúo, soy Pimpinela ¿Quién es? Soy yo el que enciende la vela de la claridad Pues en mi fiesta no hace falta electricidad para ver la novela Soy un genio como Luther King, Mexico, Mandela No vayas con Pamela, te doy una vela Me provocas y tengo todo esto en candela ¡Yeah! ¡Come on! ¡Come on! ¡En candela! Cuidado si te quema porque hay un aprendido en candela ¡Cuidado si te quema porque hay un aprendido en candela! Cuidado si te quema porque hay un aprendido en candela ¡Cuidado si te quema porque hay un aprendido en candela! ¡En candela! Cuidado si te quema porque hay un aprendido en candela ¡En candela! ¡Yeah! ¡Yeah! 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 ¡En candela! Huyo pues las chicas corren tras de mí a verme ¡Oh oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¿Quién? F.A.P.O.M.C. el que gozaste grabaste en todos los caseros Que siempre andaba como una chica divina Suficiente pa' que te suba la vela y rubina me sube la Tensión, qué emoción Así siempre puedo cantar Yo con satisfacción avanzando Terminando, finalizando Lo que hace minutos yo estaba comenzando It's the comprobation Let's make a conversation Let's talk about sex And then about the nation Es la comprobación de la conversación Vamos a hablar de sexo ¡Mmm! ¡Qué emoción! Bueno, te entiendo, ok Cuprendo mi mente programada como Super Nintendo Contrólame, disfrútame, disfrútame, adhiero Money, money, manipulame como si fuera Mario Como si fuera la lámpara de Aladino Divino como papo, es que todo lo combino Esto no es una película, tampoco una novela Este es el show de Pop y Sandy prendido en candela Cuidao y se quema porque esto está prendido en candela Cuidao y se quema porque esto está prendido en candela Cuidao y se quema porque esto está prendido en candela En candela ¡En candela! 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 ¡Para que ven! Ahora sí que vengo sonando a diario pegado en la televisión y en la radio ¡Con algo diferente! tremendo Marenguito para toda mi gente pongas en movimiento muevan el cuerpo esta búsqueda se baila está en los aeropuertos todos los problemas están resueltos que con mi ritmo yo revivo los muertos con toda mi gente si con la chica sexy los antipapo MC mucho le he dado y bien Blanco cuidado que en la noche todo hearing brows o machos xanoso o borracho repiten el coro muchacha Aquí van los número uno, como ninguno Si estás enfermo, yo te vacuno Con mi alegría, ¿quién lo diría? La alcarapía con Santi Papo Me saqué la lotería, fuera de ritmo, mentira Y ahora estoy aquí, pues pregúntale a Shakira Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos ¿Qué conoces a ti? Bueno, ok, de acuerdo Y aquí voy yo Cantando aquí ¿Saben quién eres? Soy Sandy El Ciro Perdón, yo lo estoy cantando y por eso me callo No soy Tito Rojas, pero se me salen gallos No sé si llamarle tigeraje o codillo Repitan el coro en chiquillos El coro El coro Que baile mi gente El coro El coro Hay gente caliente Ok, señores Ahora ganamos que todo el mundo Venga a bailar con Santi Papo El corito que dice así Alfa Pinto Ruiz Alfa Pinto Ruiz Dale Daniel pala pinto Alfa Pinto Ruiz A brincar, a sudar, todos a vacilar Con Sandy y Papo, otra vez llegó la hora de bailar Un estilo contagioso y música pesada Con el ritmo del momento yo te voy a poner a gozar Un estilo contagioso y música pesada Con el ritmo del momento yo te voy a poner a gozar ¿Cómo lo ves? Papo está cantando otra vez Y junto a Sandy ponemos tu cuerpo a mover Vamos a ver, ¿qué es lo que tú quieres? A ver que si me voy, de seguro que yo voy a volver Soy un bohemio, en esto no me puedo dormir Y es que todas las mujeres vida son para mí Baila mi reggae, reggae, disfruta de esta canción Tengo dinero, mujeres, carro y una mansión Yo vivo bien, aunque no sea un ricachón Soy el amante y tú eres el santo cachón Tengo sabor, es que yo hago bien mi labor Por eso todas las chicas quieren que yo les haga el favor Soy el que sé, me llaman el rapero mayor Dominicano, viví mi vida en Nueva York Hace la mano, mano, porque venimos como un toro Con toda la gente bailando y haciéndome el toro Vámonos a bailar Vámonos a bailar Que bailen mi gente Vámonos a bailar Que como dice el toro Vámonos a bailar Vámonos a bailar Que como dice el toro Vámonos a bailar Vámonos a bailar Vámonos a bailar Vámonos a bailar Esta es la palestra 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 vivir, si no estarás junto a mí Recuerdo ese día en que la conocí, mi voz se atravesó, nada podía decir que hicimos el amor también, recuerdo ahora cuando fue, dónde fue, cómo fue y a qué hora, la amé, la amo y siempre la amaré y en el camino que se encuentre su amor lo tomaré, me siento con ánimo de volver a verla, para amarla, abrazarla besarla, quererla, no sé si todavía me consideré su dueño y no sé quién fuese que despertó mi gran sueño, yo sé que tú la quieres y con delicia no puedes olvidarla, extraño sus caricias, su sonrisa, esta chica de revista su cara y su cuerpo abalcan todo en mi vista, te veo triste, estoy prendido en llamas si la quieres como dices, ¿por qué tú no la llamas? Ven, vuelve a mí, yo no puedo vivir, si no estás junto a mí a tu lado, todo lo tengo a mi alcance, te pido solamente formar nuestro romance sincero, como lo habíamos hecho, sé crecerlo bajito, ancharlo estrecho hacer un polígono sin temor, en cual mi límite, mi meta es conseguir tu amor no puedo estar sin ti, sinceramente te lo digo, vuelve conmigo ven, vuelve a mí, yo no puedo vivir, si no estás junto a mí aquí te espero ven, vuelve a mí, yo no puedo vivir, si no estás junto a mí regresa ven, vuelve a mí, yo no puedo vivir, si no estás junto a mí no aguanto más ven, vuelve a mí, y, y, yo no puedo vivir, si no estás junto a mí me siento solo el trabajo de nosotros es hacerte bailar yeah, man, this is Sandy the Papa MC, kicking it with the next generation style fragancia Kiko, aquí está Wester con Sandy y Papo dale mami, dale mami, muévelo un chill, me gusta como lo haces porque tienes mucho swing te digo que me lo muevas para ayudarte, King, como dice Chabarram they got it, darling coñaca, coñaca, esto no tiene fin por fin give me the microphone and listen to what I'm gonna sing, like this así Kiko Sanupapo MC ven a gozar y a disfrutar con la chica sexy si no tienes vehículo, ven en taxi tírate pa' acá, mi pana, yo lo pago a tú porque yo quiero ver tu cuerpo llegar se ponga a bailar con esos movimientos que me haga temblar hasta que yo termine, yo te quiero hablar saben que somos Sandy y MC, Papo estoy yendo pa' la fiesta, este robo, po' 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 con mi robo, po' po' una y una y otra vez con mi robo, po' po' pa' que muevan los pies con mi robo, po' po' te ponemos a bailar y con la fiesta, fiesta, me pongo a temblar con mi robo, po' po' una y una y otra vez con mi robo, po' po' pa' que muevan los pies con mi robo, po' po' te ponemos a bailar y con la fiesta, fiesta, me pongo a temblar ¿qué te pasa chiquillo, qué te pasa? me dicen en la escuela y me preguntan qué es mi casa saludos para la República Dominicana las mujeres, sus bellezas, los paisajes y los panas que siempre están presentes, gozando con mi gente el latinoamericano va creando el ambiente y con mi fiesta, fiesta, que me hagan una bulla llamando yo sistema pa' que traiga la patrulla y los impitas, a la fiesta, fiesta, maestro Sandy Papo con la pista y Sandy Papo con la orquesta que es bueno como quiera, pregúntala cualquiera son buenos los muchachos, se escuchan donde quiera conquistando y represento a Santo Domingo donde la gente bebe de lunes a Domingo autista, me busquete, arribamos pa' la pista de nuevo Sandy Papo, encendiendo la pista con mi robo, po' 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 una y una y otra vez con mi robo, po' po' pa' que muevan los pies con mi robo, po' 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 te ponemos a bailar y con la fiesta, fiesta, hace poco a temblar con mi robo, po' po' una y una y otra vez con mi robo, po' po' pa' que muevan los pies con mi robo, po' po' te ponemos a bailar y con la fiesta, fiesta, hace poco a temblar MC Sandy Papo silencio 6, 2, 5 y 5 son 10, mira mueve la cintura, la cadera y los pies un tantito de notor y poquitito de muela y con la labia que yo tengo lo baila hasta tu abuela este baile moderno que no es el bugalú, se baila y se gozan que se vaya a la luz y a que lo baile mal le echaremos un bugalú, ya yo lo moví así que muévelo tú deja de dormir mi amigo despierta, Sandy Papi te están tocando la puerta traemos este reggae y es para que te diviertas las mujeres que me esperen con las piernas hay río mío y que es tremendo lío ella te espero pero te espero con su marido todos alza en la mano al mismo tiempo llegó la fiesta la fiesta c added correcto el son Bobby... Bomp, Bomp, Bomp y Hora a la fiesta fiesta les busca el corazón y con la fiesta fiesta Bobby... y con la fiesta fiesta te ponemos a bailar 여보... una y con la fiesta fiesta para que muevan los pies te ponemos a bailar Y con la fiesta fiesta Yo te pongo a temblar Con mi robot Y con la fiesta fiesta Con mi robot Y con la fiesta fiesta Con mi robot Y con la fiesta fiesta Pero no lo presto Y voy a demostrar Que soy peso completo Y en la tarima Doy un ejemplo Como va a irse localidad Todo el tiempo Me llaman el profeta Papo en faceta Oigo los comentarios Que estamos por la maceta Y conociendo Voy creciendo Y a medida que pasa el tiempo A mi me van conociendo Como yo soy Y vengo a través De la radio Y la bocina otra vez Así que cojan Vaca, vaca Que aquí traigo un regalo Para hombres y las mujeres Así que cojan Vaca, pégalo Pégalo, pégalo, pégalo Chin, chin Pégalo, pégalo Pégalo un poquito más Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Chin, chin Pégalo, pégalo Pégalo un poquito más Pégalo mami Nunca diga nunca jamás Pégalo mami Ven pégalo un poquito más Pégalo mami Nunca diga nunca jamás Pégalo mami Ven pégalo un poquito más Mira Toda la tiranía y guerra Yo le digo rojo Mejor tráeme una jeva Y una botella de hierro Vendame la música Dímelo de regalo Y hombres y mujeres Vamos a pegarlo Pégalo en Honduras Pégalo na más Pégalo en Venezuela Pégalo en Panamá Pégalo desde el más joven Hasta el más mayor Pégalo en Puerto Rico México y Nueva York Pégalo en Miami Pégalo en las cubanas Y pégalo en República Dominicana Mujeres siempre alante Sin pedir permiso Los hombres que estamos aquí Somos solteros Sin compromiso Por eso Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Chin, chin Pégalo, pégalo Pégalo un poquito más Pégalo, pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Chin, chin Pégalo, pégalo Pégalo un poquito más Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Pégalo un poquito más Pégalo, pégalo Pégalo, pégalo Chin, chin Pégalo, pégalo Pégalo un poquito más Ahora entro y me preparo Voy como un disparo En el Español a San Diecito Lo encuentro raro Ahora entro y me preparo Voy como un disparo En el Español a San Diecito Lo encuentro raro Aquí vengo Aquí sí te entretengo Si tú no eres el que lo tiene Aquí yo soy el que lo tengo El bate tú la bola Pichala pa' hacerte un swing Y por favor mamita Ven aquí pegale un chino Aquí voy Hoy Sandy papo aquí mago Y no dejes para mañana Si lo puedes pegar Hoy vengan aquí Sí Hijos en con San Diem Sí Las mujeres que lo peguen Por favor díganme sí Sí Que a la chica yo la saco de la cocina Ve con Yuli que yo voy con la vecina Soy el hombre yo que a ellas le fascina A Yuli Samari también es termina Para que entienda Que mi reggae es limitado Hasta en la tienda Y estas letras fueron hechas Para que entienda Que en el rap Sandy papo Son las dos prendas Pa' que comprenda Pégalo, 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 pégalo un poquito más Pégalo, 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 pégalo un poquito más Pégalo, 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 pégalo un poquito más Pégalo, 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 pégalo un poquito más ¡Suscríbete al canal!